¿Qué es el esquema de investigación? ¿Qué es el esquema de investigación? Si usted quiere hacer, por favor, un recorrido en todo este listado para que vaya usted identificando los colores asociados para los sistemas corporales. Por favor, vaya paso a paso y detenidamente porque en algunos casos va a encontrar, por ejemplo, que muchos de los esquemas asociados a uno u otro aparato o sistema corporal, de pronto se van a encontrar distribuidos como si fuera un índice alfabético. Entonces, este, por favor, este, si gusta, lo puede revisar. Vea, por ejemplo, que aquí está todo el aparato digestivo. Todo lo que es el aparato articular. Si usted quiere, por ejemplo, hacer una campaña asociada a hacer un preestudio relacionado con la pérdida de oligoelementos en nuestra estructura ósea y dirigida a mujeres, puede hacer esto. O una campaña dirigida a saber la salud de la persona a nivel circulatorio, a nivel sistema arterial y venos. Entonces, puede seleccionar este tipo de... O en diciembre, si hay un área en la que usted quiera hacer alguna campaña relacionada con cuidado de vías respiratorias, sobre todo con jóvenes, puede utilizar aquellos seleccionados, por ejemplo, con el aparato respiratorio y con el sistema limpático. Entonces, esto es lo que nosotros queremos poner atención. Por ejemplo, ¿este clic correspondería? Sí, está. Sí, está.